¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo hoy aquí desde la pista Wilsterberg, aquí en Alemania, esto es al norte de Paderborn, que a su vez está al norte de Frankfurt y hemos venido aquí para probar la nueva generación del Mercedes AMG C63, el auto deportivo por excelencia de la división de alto desempeño de Mercedes Benz y vamos a probarlo aquí en esta pista que es muy técnica, ya tuvimos la oportunidad de manejar aquí con la familia GT el año pasado y ahora volvemos con este auto que es fabuloso, extraordinario por las características que tiene, ha adoptado toda la tecnología más moderna de Mercedes Benz en cuanto a sus modelos regulares, todo el lujo, la tecnología, la asistencia de conducción y también heredado la tecnología de carreras, casi de competencia de los modelos GTR como este que nos acaba de pasar aquí por detrás, lo vamos a disfrutar al máximo en la pista, tiene este un motor V8, 4 litros y tiene dos versiones, dos motores, el regular que tiene 463 caballos de fuerza y el S alcanza hasta 510 caballos de fuerza según la especificación europea, así que acompáñenme a esta experiencia aquí con Mercedes AMG en el autódromo Wilsterberg, aquí en Alemania, aquí vamos, aquí vamos, interesante la salida de Pitz aquí que tiene cierta elevación, de novia, aquí y carla la tirada, la salida de F1 está en el coche. Dime que pasamos el motor, aquí está, No, no. Si, 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 si. el motor es más difícil para conducir a la dirección ok, entonces estamos en la dirección vamos a buscar a la dirección porque ya están en la dirección quedamos en la dirección bueno, y no está pasando en otro grupo que va más avanzado que nosotros que ya están en sus vueltas en alta velocidad ya y ya 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 bueno, ahí completamos cinco vueltas en realidad la primera fue de calentamiento y unas tres completas un auto increíble como todos los de Mercedes AMG y la tecnología que tiene para desarrollar todo la potencia del motor V8, 4 litros, 510 caballos de fuerza según la especificación europea en Europa tienen las versiones Sedan que es en el que estamos manejando el Coupé, el convertible y también la Station Wagon la Station Wagon no va a llegar a Estados Unidos en Estados Unidos Mercedes Benz solamente ofrece la E-Wagon que manejamos hace un par de semanas en el Corvette National Museum y Mercedes AMG como lo dijimos en el evento anterior ha tenido un éxito tremendo Estados Unidos sigue siendo el mercado principal más de 34 mil unidades vendidas en un año el año pasado y continúan desarrollando e integrando más tecnología de los modelos superiores este es el C-Class bueno, por ahora el modelo de entrada a la familia Mercedes Benz o Mercedes AMG muy pronto a Estados Unidos va a llegar la clase A que nunca hemos tenido allá y sin duda uno de los autos más populares que tiene Mercedes Benz y Mercedes AMG y ahora con la tecnología como todos los controles de los sistemas de infoentretenimiento y de asistencia al conductor ahora aquí en el volante como dije antes la perilla esta aquí que controla los cambios o los modos de manejo y la consola central que es bellísima muy amplia esto tiene herencia del que va allá adelante el GT y una consola central muy ancha con acabados en fibra de carbono y bueno por ahora vamos a terminar esta sesión y más tarde vamos a manejar el cupé aquí en esta misma pista ahí estuve jugando un poco con los cambios manuales de la transmisión automática de nueve cambios y seguramente se dieron cuenta no hay forma en que nadie yo no soy ni de lejos el mejor piloto pero es muy difícil igualar los controles electrónicos que tiene la transmisión de doble embrague y es mejor dejarla en el modelo o en el modo automático porque el auto va a hacer todos los cálculos y controles por sí mismo y y y y y